hola a todos bienvenidos a un nuevo unboxing en esta ocasión les traigo este coloso de atena que ya había mostrado en un corto hace varias semanas y hasta estas alturas me tomé la tarea de hacerles este unboxing y review para ustedes pero bueno vamos a proceder con eso que tenía pendiente como lo mencioné este es el coloso de atena de la línea dd panorama nation de banda y por cierto aquí está tenemos la caja en diferentes lados se vendría haciendo el frente por todos tenemos diferentes tomas del mismo coloso si todos los tomas frontales y aquí en escala lo tenemos junto a un mid club ese es el micro de saga en la parte superior el nombre de la figura de la línea y en la parte de abajo tenemos toda la información de la información legal información de rigor para quienes estén interesados si quieren leer bueno no siendo más procedamos a ver su contenido yo creo que la caja en sí no deja mucho a la imaginación igual la figura es una estatua muy sencilla de hecho la manera que viene también parece que es bastante sencilla tiene tienes un blister tal cual ok solo es un blister arriba un blister abajo y aquí la tienen es una estatua no tiene nada más por dentro es una estatua es una estatua en plástico vamos a verla de cerca como pueden darse cuenta pues está muy llena de detalles tiene estantes detalles aunque el molde algunas cosas algunos tallitos están un poco como borrosos no son muy no me refiero a que no tiene detalles muy finos está más bien como redondeados un poco pero aún así intentaron con algo de pintura marcarle aún más como esas hendiduras que tiene especialmente en el en el casco de atenea como podemos ver en estas figuras que tiene en la parte de arriba de estas formas no sé si antropomorfas es más bien como animales parece es poco raro en esta versión es difícil de discernir qué es lo que contienen el casco también parece que tuviera como una unas orejitas en fin se nota el cabello atenea tenemos rostro bien definido con de nuevo ya como lo comencé tiene pues ese wash que de entre entre las hendiduras de la cara y toda toda la parte tanto de la armadura como del ropaje como que marca más ese contraste entre una sección y la otra pero bueno o sea entiendo igual que a propósito tiene este acabado como para simular este tipo de de estatuas de la antigüedad de la pues recuerden que la cultura griega bueno en este caso tiene ya que unos un par de un par de milenios prácticamente por ende claro la la conservación de este tipo de piezas está bastante deteriorada y tenemos también en la figura que tiene en su en su mano se me olvidó el nombre de este de este otro dios o semidios creo que es otro dios y pero está decapitado esta parte no me acordaba de eso para nada tenemos también su escudo aquí en ese querubín y esta serpiente que está detrás del escudo también un detalle que de hecho yo no había notado no había notado ni muchos de esos detalles no los había notado definitivamente recuerden que el equivalente de atenea o sea de saori en 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 pues en su forma física humana a este otro dios es el báculo que portan en su mano derecha pero bueno en este momento olvide la parte mitológica que es lo que representa exactamente pero bueno en ya con la armadura la armadura sagrada pues ahora ya incluye atenean tiene su escudo también por la parte de atrás de lo mismo muy sencilla vamos a ver un 360 y a compararla con la diosa atenea en su armadura sagrada vamos a ver un 360 y a compararla con la diosa atenea en su armadura sagrada vamos a ver un 360 y aيم vamos a ver un 360 y a nivel super Bueno, ya vimos el 360 y ahora aquí hacemos una comparación para que se hagan una idea en escala del tamaño de esa estatuilla aquí tenemos a la figura a la que ya le hice su unboxing en el canal que es la diosa Atenea o diosa Atena con su armadura sagrada diciendo su armadura sagrada pues yo creo que como parte de un set de decoración para los coleccionistas de Saint Seiya pues es una muy buena edición prácticamente como para quien esté haciendo dioramas o reconstruyendo sets que se parezcan bastante a la manera en que fueron diseñados los escenarios en la saga de las 12 casas o en la saga de aves entonces esta es una pieza más a la que pueden tener acceso es bastante económica esta la conseguí en la tienda Big Bad Toy Store creo que todavía está disponible pues bueno para que la tengan en cuenta como ya lo vimos en este review muy breve pues la figura no tiene mucho en sí no es una estatua pues no tiene articulaciones de ningún tipo ni nada piezas intercambiales nada por el estilo es muy liviana está hecha de un material bastante ligero sin embargo no creo que se vaya a romper con facilidad tampoco y pues bueno igual no es una cosa que vayan a estar manipulando entonces como parte de su tontería parte de su set de colección vendría muy bien sería una muy bonita pieza de decoración prácticamente independiente de si sea relacionado con seis sellados hasta incluso como parte de no sé a quienes gusten de la mitología o quieran tener una especie una pieza de tipo histórico pues también vendría un poquito aquí por lo de la mitología griega y bueno pues no siendo más yo creo que esto es todo lo que puedo decir por esta creo que me repito y les recomiendo adquirirla quienes quieran tener un poquito un poco más de piezas quieran ponerle un poco más de peso a cómo exponen su colección de Saint Seiya pues esta es una buena edición muchas gracias por haberme acompañado espero les haya gustado este review y me regalen un like si son nuevos en el canal no se olviden suscribirse y darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos reviews que espero continuar haciendo con más frecuencia o al menos recuperar la frecuencia aún así también no se olviden de que estamos haciendo let's plays y en esos también nos pueden acompañar e incluso sugerir juegos ¿por qué no? no siendo más hasta un próximo video chao